Edwin Hernández, viceministro de Educación, confirmó este jueves que el 99.9% del magisterio está llamando a movilizarse a favor de las reformas de la ley del imprema. Mire, sí está haciendo varios llamados normales, pero definitivamente el 99.9% del magisterio nos está exigiendo que nos movilicemos para la aprobación de la reforma a la ley, en vista de que las reformas nos convienen al 100% del magisterio, independientemente de algunos puntos aislados, como aquí en Choluteca y Juticalpa, que son los únicos lugares que están medio movilizando. Por cierto, que en Choluteca ya no sé qué les pasó, pero ya pararon la cuestión, ya se convencieron de que las reformas a la ley nos benefician a todos. Y entonces, el próximo 11 de septiembre, tenemos una movilización regional a Tegucigalpa para exigirle al Congreso Nacional la pronta aprobación de esta reforma. Pero independientemente de cualquier situación, nadie puede negar el beneficio que trae a todo el magisterio a nivel nacional. Sobre la situación de Choluteca, refiere que es algo político, pues sus líderes han sido eternos candidatos. La situación es clara. El caso especialmente de Choluteca, ¿quiénes son los que han encabezado? En primer lugar, un sector que fue derrotado en el proceso interno de los colegios magisteriales, entonces están queriendo levantar perfil para ver si los toman en cuenta en un próximo proceso electoral. Por el otro lado, por ahí hay una eterna candidata a diputado que nunca sale, pero ella quiere salir en todas las planillas y le sale guaya, el pueblo no la apoya porque el pueblo conoce sus actitudes, ¿verdad? Y entonces es un sector muy, pero muy pequeño, sin ninguna significancia a nivel nacional y que solamente ellos están haciendo la fuerza. Pero tienen el derecho, con este gobierno, si ellos lo que pretenden, porque mire, el objetivo de la compañera eterna candidata a diputada es que quería hacer unas tomas con poquita gente, buscar que el Estado de Honduras los reprimiera para convertirse en mártires. Pero se equivocaron, inclusive cometieron una aberración de atacar, intimidar y sobre todo golpear a la compañera presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, ¿verdad? Y hoy van a tener que enfrentar la acusación legal. Yo platiqué con la compañera Dolores, precisamente, platiqué con sus abogados, sus abogadas, perdón, y no hay negociación en ningún momento. De hecho, su presencia obedece también en parte a esta acción de la compañera. Sí, no, solidaridad con la compañera Dolores, ¿verdad? Entonces, no va a haber en ningún momento negociación. No hay negociación. No hay conciliación, no hay conciliación, no hay arreglos. Definitivamente, la compañera Dolores y el Colegio de Pedagogos de Honduras van hasta el final, en contra de quienes la atacaron. De hecho, los dos varones mencionados son miembros del Colegio de Pedagogos de Honduras y ya están en proceso de expulsión, más otras dos compañeras más de aquí del municipio. De hecho, los vamos a expulsar del Colegio de Pedagogos, que es donde pertenecen, más dos compañeras más que no se acercaron, pero incitaron a la violencia. También ya las estamos arrinconando al Tribunal de Honor del Colegio de Pedagogos de Honduras. Pero lo importante es que las reformas van a ser aprobadas. Esta movilización del día 11 va a dar una muestra de quién tiene el verdadero colmillo, quiénes son los que están apoyando y quiénes no. En contra de actos de violencia se manifestó el señor Edwin Hernández. Nosotros no vamos a amenazar a nadie, pero ningún acto de violencia va a ser dejado pasar desapercibido. O sea, las discusiones entre los docentes tienen que ser dentro del marco de la dialéctica. Para eso nos formaron, para eso nos educaron y no nos educaron para la violencia. Estas personas violentas lo que pasa es que perdieron los argumentos, que nunca tuvieron argumentos porque ustedes solo recuerdan, no queremos la reforma. ¿Y por qué no las quieren? ¿Por qué no las queremos? Ese es el único argumento, que no quieren la reforma. ¿Pero por qué? A sabiendas de que les benefician, ellos lo que andan buscando es levantar su perfil político al interior de los colegios magisteriales. Y queremos manifestarle otra cuestión también. Para que sepan los objetores a la reforma, de aquí, de Choluteca, el día 11 van tres buses. ¿Tres buses? ¿Ya están confirmados? Ya están confirmados y está confirmada la gente que va a ir, ¿verdad? Así que si ellos quieren ir también los invitamos, pero que se vayan en sus propios carros porque los buses de nosotros ya están llenos. ¿No hay espacio entonces? No, 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 porque... ¿Es suficiente tres buses? Sí, 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 correcto, pero... Hay que pedir apoyo al IHTT ahí para que... Sí, tal vez, pero recuerde una cuestión que está clara. Ahorita es una movilización regional. Vamos a ir creciendo poco a poco hasta hacer una movilización central en la cual pretendemos quedarnos en Tegucigalpa. ¿En septiembre? El 11 vamos. Y nos vamos a quedar en Tegucigalpa en las próximas semanas hasta que nos resuelvan a favor en el Congreso Nacional. Ante esto, Sandra Rojas, una de las líderes de las bases magisteriales en el departamento, en contra de las reformas a la ley del imprema, reaccionó... ¿Y político de qué? Si yo no estoy en ninguna planilla por el momento, ¿verdad? Pero tengo derecho a aspirar, así como ellos aspiraron a tener un puesto, uno también puede tener un derecho a aspirar. Incluso no soy, ¿verdad? He sido de una sola pieza, nunca he sido mapache, ¿verdad? Como ellos, ¿verdad? Que andan en un lado, en otro lado. Entonces aquí, ¿verdad? Pues todos tenemos derecho, esto no es político. Y aquí nosotros lo que andamos defendiendo son una reforma, ¿verdad? Que nos vengan a garantizar nuestra jubilación justa. El 11 de septiembre ha convocado una manifestación, dice, en Tegucigalpa, o en tres buses de Choluteca, con dos santos. Pues no sé, ¿verdad? Pueden convocar y pueden llevar mil buses, pero los votos no los tienen en el Congreso. Mil buses pueden llenar, ¿verdad? Pagar y llevar a toda la gente que ellos quieran. Pero ellos no tienen los votos en el Congreso. Y es por eso que la Comisión de Educación nos ha recibido en esta semana y ha llegado a consenso con las bases del Magisterio. O sea, rebasamos la dirigencia en este momento, porque fuimos reconocidos ante el Gobierno de la República de Doña Xiomara Castro. ¿Las bases que hoy están aquí también acompañadas? Claro, ¿verdad? Aquí están los compañeros. Sabemos que no podemos involucrar, ¿verdad? A todo un gremio, ¿verdad? Porque estas cosas se van a resolver con la justicia. Y los compañeros pues tienen esta tranquilidad que los estamos defendiendo de manera honorable. Los docentes en el departamento de Choluteca se han mantenido firmes en la exigencia a la no aprobación de las reformas a la ley del imprema. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.